¿Por qué nos besamos? ¿Acaso es por instinto o es simplemente una conducta humana que aprendemos conforme crecemos? Para empezar, quiero que sepas que el beso más largo de la historia duró 58 horas con 35 minutos y 58 segundos. Y si te estás preguntando desde hace cuánto tiempo los seres humanos solemos besarnos, bueno, eso nadie lo sabe con exactitud, pero historiadores estiman que desde hace 3.500 años los seres humanos ya se besaban. Y continuando con esta serie de datos interesantes, cabe mencionar que más del 90% de todas las culturas en el planeta practican los besos. En otras palabras, se podría decir que los besos, al igual que una sonrisa, son conductas de nuestra especie y no conductas específicas de alguna cultura o región. Pero bueno, aún no hemos contestado la pregunta de por qué nos besamos. Y es que en realidad no es tan simple. La teoría más aceptada por los científicos menciona que los besos en realidad comenzaron cuando las madres solían masticar la comida para después pasárselas a sus hijos de boca a boca. Esto suena un poco asqueroso, pero es una realidad que ocurrió en tiempos muy antiguos. Recordemos que la comida específicamente para bebé es un invento bastante nuevo. Una vez aclarado el origen de los besos, llegó la hora de hablar con datos científicamente comprobados y que por fin darán respuesta al título de este video. Cuando besamos, nuestro cuerpo libera un gran cóctel de endorfinas, mismas que se encargan de hacernos sentir extremadamente bien. De hecho, se podría decir que estas son una droga natural de nuestro cuerpo. Siendo sumamente precisos, nuestro cuerpo libera dopamina, adrenalina, oxitocina y serotonina. Y como ya mencioné antes, esto nos hace sentir excelente. Cuando besamos, nuestro cerebro también crea una relación de apego, confianza y placer con la persona que estamos besando. Todas estas sensaciones y sustancias en nuestro cuerpo suelen dejar un fuerte impacto en nuestra memoria. Es por esta razón que la gran mayoría de la gente suele recordar con bastante claridad su primer beso. Y como si todo lo anterior no fuera suficiente, besar también es un excelente método para encontrar a tu pareja perfecta. Puede ser que alguien te encante físicamente, pero al besarlo, esa magia desaparezca repentinamente. Y este efecto también puede pasar a la inversa. Y esto es totalmente normal. Cuando besamos, nuestro cuerpo emite y recibe señales sensoriales a nivel subconsciente. Una mujer puede incluso saber los niveles de testosterona en un hombre y la calidad de su sistema inmunológico solo por medio de un beso. Así que otra forma de ver a un beso puede ser como un chequeo de la compatibilidad de la química corporal con la persona a la que estás besando. Recordemos también que un beso suele ser un ritual de confianza y vulnerabilidad el cual se comparte solo con aquella persona a la que amas. O dependiendo de la situación, también puede ser algo que haces con algún extraño un sábado por la noche por andar bien borrachote o borrachota. Si te agradó el video, compártelo con tus amigos, dale like y suscríbete al canal. Mi nombre es Luan Palomera y puedes encontrar mis redes sociales en la descripción del video para que estemos en contacto directo. Así que te deseo un excelente día y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!